Amigos de México al Día, más México en el mundo, más mundo en México. Y mire, para hablar de este asunto viene un evento internacional de gran escala, el Foro Económico de Davos. Y para hablar justamente de ello, estamos en esta oportunidad con Bruno Ferrari, ya viejo conocido de México al Día, director de ProMéxico. Bruno, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias también a tu auditorio. Foro Económico de Davos ya prácticamente encima. ¿Cómo se ha preparado México para promover justamente a nuestro país? Pues mira, a mí me da mucho gusto decirte que realmente esto lleva mucho tiempo de preparación. Todo el mundo habla de la crisis, todo el mundo habla de las situaciones que hay y demás, pero yo te podría decir que con las instrucciones que hemos tenido desde un principio del Ejecutivo, pues sí, llega la crisis y la crisis agrava las cosas y redoblamos esfuerzos, pero traemos ya mucho trabajo desde hace mucho tiempo y eso ha permitido que independientemente de lo que es el foro en sí, hayamos podido conseguir espacios muy importantes para que la presencia de México durante este importante evento, pues pueda hacerse presente, ¿no? Sí, de hecho vemos, ha habido ya algunas imágenes de promocionales de México, allá en Davos en este momento. Así es, mira, desde hace ya más de un año venimos nosotros trabajando en ver cómo vamos a capitalizar este evento tan importante que como tú sabes es uno de los eventos, o el evento más importante para los tomadores de decisiones en el mundo en donde se dan cita una sola vez al año y eso es muy importante porque ahí tenemos que hacer que ellos tengan a México en su mente, lo vean como una oportunidad y sepan que hay, pues digamos, una organización que está trabajando para hacer sus negocios, sus importaciones de México, la compra de sus productos y también sus relaciones de negocio en nuestro país, sus inversiones como algo atractivo, ¿no? Mencionas tener presente a México y yo voy a hacer un poquito de un resumen. La presencia del presidente Felipe Calderón en España, el recibimiento especial que le hace el rey, el recibimiento que hace Barack Obama, el presidente ahora de los Estados Unidos, previo a su asunción al poder, la presencia del presidente y de México en otros foros internacionales y ahora hay expectativa interesante en el Foro Económico de Davos. ¿Qué llevamos y qué nos pensamos traer? Bueno, mira, México lleva una oferta muy importante, no solamente desde luego por la presencia del señor presidente y de que hay gran expectativa por ver qué es lo que México está haciendo, generando diferentes oportunidades, apoyando a las pequeñas y medianas empresas, en fin, todos los diferentes discursos que va a tener el señor presidente, que posicionan especialmente a México, pero cuando ellos salen, cuando los tomadores de decisiones salen y pueden ver autobuses circulando con publicidad sobre México, sobre México como oportunidad, cuando se está hablando de una crisis de confianza y se puede hablar de México con confianza, cuando se está viendo que es un país determinado a luchar contra lo que pueda estarlo afectando, como el crimen o el narcotráfico, cuando se están viendo una serie de cosas y medidas que el presidente no solo ha anunciado, sino que ha venido haciendo, pero que aparte afuera tú ves una organización creada por el mismo presidente que está ofreciendo oportunidades, que está haciendo misiones, que está reuniendo empresarios del mundo con empresarios mexicanos para que se asocien, que está colocando productos en el extranjero y que pues vas caminando por la calle y de repente recibes una taza de chocolate mexicano y dices, oye, qué bien que se preocuparon por esto, o que llegas a un cóctel que está organizado por México en donde se dan productos mexicanos, donde hay patrocinadores mexicanos, pues dices, oye, realmente México se viene preocupando por esto, y como decíamos, esto no se podía haber hecho durante la crisis, se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, el secreto es venir trabajando, ahora sí, que hacer lo que estás haciendo y cuando las crisis llegan, redoblas esfuerzos, pero traes ya un track importante de lo que es posicionar a México, como lo está haciendo el señor presidente. Bueno, esto es parte, esto es parte de lo que se está viendo en esta pequeña localidad importantísima de Suiza, que es Davos, lo que se está viviendo en este momento. Perfecto. Si pudiéramos hablar en números, ya por último, Bruno Ferrari, si pudiéramos hablar en números, ¿cómo podrías estimar los resultados de esto? Y mira, hablarte ahorita de una cifra, yo te puedo decir que el mundo está sumamente competido, y especialmente ahorita, ¿no? Porque ahí todo el mundo está siendo muy cauto donde van a hacer sus inversiones, pero cuando tú pegas, primero pegas dos veces, cuando tú realmente te preparas, te pones inmediatamente en la recordación de los empresarios como el primer lugar, entonces lo que estamos haciendo es precisamente ganar esas oportunidades y salir nosotros a buscar y no esperar a que nos busquen, ¿no? Pues ya estaremos pendientes de los resultados, Bruno Ferrari. Pues ahí vamos a estar trabajando con mucho... Muchísimas gracias por estos minutos para México al Día. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Bruno Ferrari, director de ProMéxico. Continuamos en México al Día. Gracias. Gracias.